Bueno, ahora aquí les traigo un pequeño tutorial de cómo hackear las redes inalámbricas de internet. Bueno, primero vamos a ir a la siguiente página de internet, se los voy a dejar en la descripción del video, ahí va a ser el link. Bueno, una vez entrando, nos vamos a ir aquí a la sección de descargas y vamos a ir por este link que dice RouterKeyanB291.apk, que sería la aplicación. Ok, vamos a dar clic, nos va a mandar a la descarga y vamos a iniciar a descargarlo. Bueno, en este caso yo ya lo tengo descargado, o sea que ya no lo descargaría. Bueno, ya nos vamos a ir a nuestras aplicaciones y sería este, este RouterKeyan, ahí, RouterKeyan se llama. Vamos a entrar, este, una vez entrando, inmediatamente nos va a aparecer todas las, este, las redes inalámbricas que podemos checar. En este caso serían las de color verde, las rojo ni lo intenten, no se va a poder. Bueno, una vez que hayan entrado, nos vamos a ir a preferencias, luego se van a ir a descargar el diccionario, descargar diccionario. Se lo descargan, esta es la base porque es el que decodifica todas las redes, sin él no podrían hackear ninguna. Bueno, una vez que ya, este, ya hemos descargado el diccionario, que son aproximadamente, no recuerdo, creo que arriba de 20 megabytes. Este, ya nos vamos a ir a la red de que queramos hackear. En este caso, voy a elegir, no se, esta. Y automáticamente nos aparecen ya los códigos. De hecho, este, sería la clave, este, completa. Ya si ustedes quieren utilizar su laptop, nada más ingresan la clave, una de estas tres claves y se va a conectar automáticamente. En este caso, aquí en el celular, le damos clic. Y nos va a mandar, que sería esta, ya la tengo conectada, pero pues miren, la voy a desconectar para que vean como es el proceso. Ya, me voy a ir, la voy a entrar otra vez. Y la voy a dejar aplazar aquí tantito, hasta que vaya a pegar y conectar. Y como pueden ver, miren, aquí está el internet, ahí me actualizo. Y sería todo, ahora sí, a disfrutar, a robar internet de los vecinos. Ya tengo aproximadamente un mes y medio de que estoy robando internet, de que no pago. Y pues está muy bueno el programa, se los recomiendo. Y suscríbanse, hasta luego.